Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable, con María Gracia Agosta y la coproducción de Seminarium. Un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Generación Responsable. Hoy hablaremos acerca de todos los temas que tratamos generalmente en este programa, pero además poniendo énfasis en todo lo que tiene que ver con transición energética y otros temas que van a ser tratados en el Encuentro Anual de Energía y Petróleo, ENAEP, que tendrá lugar el próximo martes 18 de octubre acá en la ciudad de Quito. Así que quiero darle la bienvenida primero a María Rosa Tapia. Ella es Presidente Chairwoman del ENAEP 2022. María Rosa, bienvenida. Qué gusto poder entrevistarte hoy. Hola María, gracias. Muchas gracias y buenas tardes con su audiencia. María Rosa, justamente, ¿cuál es el tema central de este evento? Normalmente en cada edición del ENAEP ustedes tienen temas según lo que es importante en ese momento para la energía y para el mundo. ¿Cuál es el tema para este año? Bueno, esencialmente vamos a hablar de los nuevos desafíos energéticos que hay en el Ecuador. Yo creo que existe en el mundo y todos entendemos que estamos en una transición energética que es importante y no es ajena a la audiencia en el país, dado que tú tienes ahora actualmente en Europa una guerra que ha convulsionado y ha pateado muchísimo el tablero en relación al tema de las demandas de energía en el mundo. Y por otro lado tenemos Latinoamérica, continente al cual pertenece Ecuador, en el cual tú tienes todos estos esquemas que están más enfocados hacia las necesidades que tienes que cubrir pobreza extrema y todos estos temas que son estos desafíos. Y por ende, todos estos desafíos energéticos tienen que ir en esta combinación de la situación actual mundial-regional para aterrizar a Ecuador. Justo sobre eso hemos visto cómo ha fluctuado el precio del petróleo. Este ha cambiado, según usted mencionaba, el tema de la guerra, pero además con las decisiones que toma la OPEP, con las decisiones que toman países grandes que influyen en ello. ¿Eso también va a ser tratado? ¿Van a tener ustedes expertos que conocen perfectamente cómo es el manejo del mercado petrolero? Así es. Pues como es un tema que requiere de tanta precisión, hay think tanks en el mundo que aprecian crudos, el caso de Brent, el caso de Argus, y para esta ocasión Argus Media viene acá al Ecuador, su vicepresidente de desarrollo en negocios, le se llama Julio Faldini, justamente va a tener una conferencia magistral en la cual va a topar todas estas proyecciones que tienen que ver con el futuro, los precios del crudo para estos próximos meses, cómo vamos a cerrar el año, y sobre todas esas proyecciones que son súper importantes para el 2023. Importante tomar en cuenta algo, María Gracia, y es por eso que esta conferencia se va a tornar muy interesante. Viene un invierno muy crudo para Europa a finales de este año, y eso va a hacer que haya muchos cambios. Además, recuerde que hubieron anuncios importantes del OPEP en estos últimos días, y creo que eso también nos va a dar toda esta expectativa interesante para poder escuchar algo que no es común del día a día, porque nosotros probablemente al ser un país que ha sido por tradición petrolera, y si bien es cierto, estamos en esta transición de emigrar de las convencionales a las no convencionales, no deja de ser importante el tema del precio del crudo para todos los ecuatorianos. ¿Por qué es importante entonces en este ámbito reflexionar, opinar, pero con un análisis que sea mucho más profundo, porque en ocasiones nos quedamos con el análisis superficial, entendiendo únicamente el precio del petróleo, qué es lo que puede estar pasando, pero quizá no vemos más allá lo que significa la innovación, lo que está detrás, todo el trabajo, que quizá sí se va a profundizar en estos días, y sobre todo se va a profundizar ahora en este encuentro. Creo que es importantísimo estas oportunidades y desafíos que existen en la industria del petróleo y el gas en Latinoamérica, y cómo se puede trabajar a través de generar mecanismos que impulsen la innovación y la transferencia de conocimientos que permiten emigrar en el largo plazo a estas energías más verdes. Todas las empresas están en ese camino, María Gracia, no solamente son las que están en Europa. Latinoamérica tiene un poco más de demora en esos temas, porque nosotros tenemos otro tipo de problemas, otra realidad social, otro componente social. Pero en este marco de este evento, creo que va a ser importante que las empresas y el gobierno puedan encontrar este debate para poder encontrar estos mecanismos que puedan impulsar la innovación y esta transferencia que es necesaria, para saber exactamente hacia dónde tenemos que manobrar el timón y aprovechar este aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que nos van a poder permitir migrar, como le dije en el largo plazo, al tema a energías más verdes y sobre todo a poder no desaprovechar ese círculo virtuoso que hay frente a la responsabilidad de explotar recursos naturales respetando marco regulatorio y temas de medio ambiente. Ese es el debate que queremos plantear. Entendiendo entonces, como usted lo pone sobre la mesa, el debate de los marcos regulatorios, respetando el medio ambiente, pero también pensando en la sostenibilidad. La sostenibilidad también es un eje fundamental de este tipo de análisis, de este tipo de foros. Así es. Este año, interesante, porque el Ministerio del Ambiente va a participar en este debate con su máxima autoridad y van a estar empresas que van a hablar acerca de cómo están migrando o cómo están haciendo prácticas o buenas prácticas más sostenibles. Empresas de talante mundial, no solamente locales. Y creo que eso también es interesante hoy día porque no se puede hablar en un debate así, en una mesa, en un foro de tal relevancia, si no tienes integrado comunidades, sostenibilidad, género y temas de talento humano. Así que se han integrado todos esos temas que son ejes trascendentales para poder armar un verdadero debate a nivel nacional. María Rosa, el ENAEB se ha realizado, entiendo, desde hace 16 años. Ahora, por ejemplo, ¿qué nos puede usted contar que sea diferente, interesante, que podamos sumar o tener un plus en esta edición del año 2022? ¿Qué es lo que ustedes van a tener? ¿Quiénes serán los invitados especiales? Bueno, primero que tenemos cinco autoridades confirmadas del sector. Eso también te da el nivel de compromiso que tiene el Gobierno Nacional con la industria de la energía y de los hidrocarburos. La presencia de think tanks internacionales, en este caso son tres que vienen, que están presentes como keynote speakers, este, de grandes institutos a nivel mundial y también nuevas generaciones, nuevos legados. Aquí existen chicos que van a desafiar el tema de la comunicación y los desafíos en la transición energética. Un elemento tan importante que es que estas nuevas generaciones que están involucradas en el mundo de la comunicación tengan la oportunidad también de debatir desde sus puntos de vista y poder ser escuchados y también plantear propuestas acerca de cómo se puede conectar con las nuevas generaciones. Algo que siempre va a ser un desafío porque las nuevas generaciones tienen que estar conectadas con todo esto. El mundo de la energía, el mundo de la producción de la energía es algo que beneficia a todo el mundo, no solamente a quienes están en la industria. El círculo virtuoso es enorme y por ende la comunicación es uno de los factores más importantes. Así que este año vamos a tener un ilustrador, una fundadora de un medio digital totalmente enfocado hacia otras generaciones. Vamos a tener un comunicador, un politólogo que es un chico joven totalmente y ese panel va a estar liderado por un experto en estrategia de manejo de comunicación. Es decir, hay para todos los gustos y podrán entender desde distintas aristas cómo manejar este tema, el tema del petróleo en el país. ¿El petróleo en el país, María Rosa, tiene futuro todavía? Tiene futuro todavía. Siempre que sea explotado con empresas serias, responsables y que por supuesto piensen en todos estos puntos que le acabo de mencionar. Siempre en beneficio de la prosperidad de un círculo virtuoso que viene de años, de respetar la regulación, el medio ambiente, con nuevas prácticas, con innovación y pensando siempre en el futuro del talento humano en el Ecuador. Ahora entendemos que en este escenario, en este marco, dentro de los encuentros, también podrán hacerse relaciones entre quienes forman parte del sector a distinto nivel. ¿Cómo pueden ser parte de este evento? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Qué días tendrá lugar este proceso de inscripción, el envío de información, previo a su realización el día 18 de octubre? En www.seminarium.com.es pueden encontrar información completa del evento e inscribirse en cualquiera de nuestras redes sociales, que puede ser a través de Facebook, que es Seminarium Ecuador o Instagram Ecuador Seminarium, para poder aplicar para la inscripción. El evento es el martes 18 de 8 horas 30 a 17 horas 30 aquí en el Hotel JW Mario de Quino. Ya saben, entonces, recuerden que la 17ª edición del Encuentro Anual de Energía y Petróleo en AEP tendrá lugar el próximo martes. Ustedes pueden inscribirse también. María Rosa, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por la información. Gracias, María. Gracias. Feliz tarde. Igualmente, una feliz tarde. Porque tu empresa se merece el más alto nivel de especialización para atender desde tus necesidades más simples a tus proyectos más complejos. En Robalino contamos con más de 90 abogados y 80 consultores altamente capacitados en una variedad de disciplinas para brindarte un servicio integral y a tu medida. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino Instagram Robalino Si actualizas tus datos, recibirás información sobre trabajos programados en tu sector, valor pendiente de pago y factura electrónica a tu correo. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Amigos, enseguida regresamos con Generación Responsable. Sigan en nuestra sintonía. Continuamos de Generación Responsable producido por Radio Sucesos y Seminarium. Y a esta hora quiero darle la bienvenida a Juan Pablo Socarrás. Él es diseñador, gestor social y consultor. Juan Pablo, bienvenido. Qué gusto. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. Y vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Mucho hablamos y conversamos acerca del tema de la transición energética, un poco de extractivismo, pero aquí también tiene mucho que ver la sostenibilidad y poder hacer las cosas correctamente. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mira, María, es muy importante tener claro que estamos aprendiendo de sostenibilidad en el mundo entero. Todo el mundo está transitando. No hay ninguna marca 100% sostenible en el mundo. Y en este transitar, y es un mundo tan utópico porque todos los días estamos aprendiendo, y las Naciones Unidas tienen 17 puntos, y se sienten ODSs, que son muy difíciles de cumplir. Pero lo importante es que todos los días nos levantemos con la posibilidad de cumplir al menos uno o dos o tres o cuatro. El transitar es lo más importante. Aprender y querer aprender de sostenibilidad. Porque la sostenibilidad se aprende desde casa, desde ser sostenible tú, para poder hacer sostenible a los otros, para hacer proyectos de impacto social, para hacer proyectos de economía circular, para hacer proyectos que realmente impacten al medio ambiente, a la economía, a mujeres, al género, a la cultura, a la equidad, a la pobreza. Tantas cosas que se pueden hacer con la sostenibilidad. Porque la sostenibilidad no solamente es ambiental y energética. También hay muchos puntos que tenemos que tener en cuenta para hacer proyectos de impacto social y sostenible. Justamente al momento de elaborar esos proyectos, ustedes también realizan el diseño y la implementación considerando el tema de las mujeres. Mujeres sobre todo en las comunidades, mujeres que están siendo no afectadas, pero que de las decisiones y de la implementación sí depende también su futuro, su relación. ¿Cómo se maneja el tema de las mujeres en este caso? Mira, los proyectos de género que hago en Colombia y ahora en Latinoamérica, no solamente en Colombia, sino también en México y Guatemala, son proyectos que busca el empoderamiento productivo. ¿Y en qué consiste el empoderamiento productivo? Consiste en generarles toda su cadena de valor. Consiste en generarles la posibilidad de que estas mujeres, a través de los oficios y a través de lo que realizan diariamente, la costura, la artesanía, el bordado, la alimentación, la comida, se vuelvan sostenibles y viables y sustentables sus negocios. Con la construcción de sus marcas propias, con la construcción de todos sus modelos de negocio, con la enseñanza de la economía del hogar, porque también a veces les enseñamos de modelos de negocios de sus empresas, pero no les enseñamos a manejar su economía propia. Que es muy importante porque tienen que saber en qué dividir y también cómo llegar si les falta muchas de esas mujeres son madre-cabeza de familia en contextos difíciles, que les falta una pareja o un hombre que también tiene el sustento. Pero también cuando tienen el maltrato de estos hombres, ellas pueden decir no, muchas gracias, señor, yo ya soy productiva y sosteniblemente y ese es el verdadero empoderamiento. Que ellas puedan parar y decirle usted a mí no me vuelve a pegar porque yo ya tengo el dinero para mantener a mis hijos y mantener económicamente este hogar y poder salir adelante. Entonces, el empoderamiento productivo es más que de palabras, es más en hechos donde buscamos que estas mujeres sean sostenibles y vivables durante el tiempo a través de sus oficios y a través de lo que saben hacer, coser, bordar, urdir, tejer, pero que al final no se pierdan nuestras raíces porque el rescate también de los oficios artesanales y de sentirnos orgullosos desde el local para ser totalmente globales. Qué importante esta última parte también, el darles este empoderamiento económico para que puedan no ser víctimas de ningún tipo de agresión o de violencia que sabemos que ocurre mucho en distintos niveles, un tipo de violencia patrimonial o aquella en la que como se dice normalmente aguantas lo que sea porque finalmente dependes de esta persona pero si es que te empoderas y sabes que conforme lo que has aprendido lo que puedes hacer vas a tener autonomía económica es sumamente importante así que cómo más hacerlo no únicamente con las artesanías sino me imagino generando esos proyectos comunitarios que más allá de un tema individual les permite construir una comunidad mucho más fuerte incluso para sus niños. Mira, estos proyectos también buscan hacer una asociatividad y transferencia de conocimiento buscamos que mujeres se vuelvan líderes en sus comunidades y transfieran conocimientos a todas las otras mujeres no importa la edad no importa su condición lo importante es que ellas quieran aprender y quieran hacer parte de estos proyectos donde también tenemos algo muy importante que es el efecto iceberg el efecto iceberg es llevar a que las niñas se sientan orgullosas de donde son de sus raíces y si esas niñas quieren ser astronautas pues llevémoslas a ser astronautas pero que si quieren estudiar economía para volver otra vez a su comunidad y volver sostenible y viabilidad los negocios familiares de empanadas de artesanías de tejidos de costuras pues también vuelvan y que se sientan orgullosas de donde son que se sientan orgullosas de sus raíces se sientan orgullosas que al final ese es el verdadero ADN de nuestros países las comunidades con las que trabajamos y las comunidades que tengan claro que la mujer desde muy pequeña se puede empoderar a lograr ser lo que quiera y que el límite es el cielo entonces con las organizaciones que trabajamos con los proyectos que trabajamos también trabajamos una dignidad colectiva como una dignidad individual son cambios entonces que se promueven a través de estos de esta creación de valor social para que tengan un mayor impacto y esto se lo puede hacer con la ayuda de quién porque normalmente en nuestras sociedades tú dices bueno esto debería ser responsabilidad de un gobierno central de un gobierno local pero también hay muchas empresas que tienen este espíritu de responsabilidad social que se involucran con ayuda de quién o quiénes son los llamados a permitir que se pueda construir e implementar este empoderamiento en las mujeres mira todas las empresas que tienen responsabilidad social que la mayoría tienen ya este departamento tienen que buscar esa equidad de género tienen que buscar esa posibilidad y buscar aliarse muy bien buscar aliarse con muy buenas organizaciones porque lo importante es no generar falsas expectativas en las comunidades sino generar un impacto real medible que sepas cómo llegas y cómo te vas en estas comunidades y eso también es un punto importante de la sostenibilidad saber cómo llegas y cómo impactas y cómo crece la comunidad a través del impacto que tú estás realizando el impacto puede ser desde algo muy mínimo que la gente piensa que la innovación es crear cohetes la innovación está por ejemplo agujas a comunidades que no pueden tejer todos los días sino con un palito que encontraban en la calle ahora si tú le das agujas pues le mejora la calidad de vida si le das una máquina le mejora la calidad de vida si le das educación a veces todos esperan que todo es a través del dinero y solamente con conocimiento y transferencia de conocimiento tú le puedes cambiar la vida a una persona entonces en vez de quejarnos tanto porque lo que pasa mucho en este mundo es que nos quejamos mucho pero no actuamos que nuestras acciones sean coherentes con nuestras actitudes y que las empresas que pueden hacer impacto social las empresas privadas que tienen el dinero lo hagan con conciencia y con la característica de no que sean proyectos cortos y a mediano plazo sino que sean proyectos de impacto a largo y impacto grande que se pueda lograr impacto en la niñez impacto en las mujeres impacto de género impacto de igualdad impacto en en comunidades en minorías entonces hay tantas posibilidades de hacer y hacer impacto no solamente esto por ejemplo hay proyectos bellísimos que pueden hacer las empresas de economía circular sus uniformes que todos los todo el tiempo están votando eso se puede volver a utilizar y imagínate yo hago en Colombia algo muy bonito recojo los uniformes de muchas empresas los transformo y los entrego en maletas para niños o los entregamos en nuevos útiles o los entregamos en productos para el hogar o los entregamos en regalos institucionales entonces todo en la vida tiene oportunidades en la vida uno cuando nos dice no eso no se puede hacer si todo se puede hacer en la basura hay una oportunidad en los residuos hay una oportunidad entonces veamos que todo tiene una oportunidad con ese último mensaje me quedo optimista positivo y encontrando justamente este abanico de oportunidades en absolutamente todo que se puede cambiar la vida a través de la sostenibilidad y creando proyectos que realmente favorezcan y empoderen muchísimas gracias a Juan Pablo Socarraz diseñador gestor social y consultor gracias Juan Pablo gracias a ustedes por esta invitación una feliz tarde muy gentil reciben tu celular información sobre el servicio eléctrico actualiza tus datos en nuestra página web o en las agencias de atención al cliente Empresa Eléctrica Quito la energía que te mueve cuando se trata de tu empresa quieres asegurar que está en las mejores manos además de nuestro alto nivel de especialización en asesoría legal corporativa y 10 años de crecimiento en Robalino contamos con la mayor presencia regional en el país y más de 17 reconocimientos internacionales que reflejan el compromiso con nuestros clientes conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com linkedin robalino y cpi consultores robalino instagram robalinolo recuerdan la empresa eléctrica Quito dejaremos de entregar la factura física actualiza tus datos en nuestra página web y accede a los beneficios que te otorgamos Empresa Eléctrica Quito la energía que te mueve amigos hacemos una pausa enseguida regresamos con más en Generación Responsable siga con nosotros seguimos en Generación Responsable y ahora quiero darle la bienvenida a Rebeca Yes que hace Yes consultora en energía y desarrollo Rebeca bienvenida gracias por acompañarnos gracias María gracias muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los que nos escuchan Rebeca hace minutos conversábamos con María Rosa Tapia acerca del ENAEP 2022 y justo en este marco quisiera tratar uno de los temas que van a ser conversados en este foro en este formato y es sobre los desafíos que tiene en la transición energética el rubro del petróleo el petróleo tiene todavía futuro en nuestro país mucho se habla de que está próximo a desaparecer o próximamente dejaremos de utilizarlo gracias María gracias por la pregunta y bueno las energías y los hidrocarburos siempre van a seguir siendo usados en la humanidad hablamos de una transición energética pero los yo creo que esto todavía nos falta muchísimo a largo plazo además también una de las energías que se han denominado en los últimos años limpias es el gas que el gas es un hidrocarburo entonces hay muchísimo todavía que es una industria que tiene todavía mucho tiempo por otro lado la humanidad requiere además siempre mayor consumo energético y yo siento creo que va a haber un sistema híbrido siempre entre el consumo de combustibles fósiles y las otras energías justo sobre esto el hecho de que va a haber este consumo entendemos el hecho de que no vamos a seguir utilizando en determinadas cosas únicamente petróleo sino otro tipo de energía que necesitamos más minerales que necesitamos energía eólica solar y demás no quiere decir que vamos a dejar de lado ni el petróleo y seguramente visto desde la Academia Rebeca tampoco vamos a dejar de formarnos en este tipo de carreras es decir todavía vemos que las universidades tienen estas formaciones así es además es una deuda recordemos que nosotros somos un país petrolero más de 50 años de experiencia en esta industria de la cual vivimos todos los ecuatorianos y es una industria que quizás uno de los retos y uno de los desafíos y las deudas nuevamente repito es la formación el talento humano la innovación alrededor de estas industrias y ojalá que también con el ingreso de la industria a gran escala de la minería también sepamos aprovechar los profesionales y se formen también en el Ecuador no solamente nuevos profesionales a nivel de educación superior sino también técnicos y toda la mano de obra no calificada son industrias que demandan muchísima mano de obra por lo tanto es una oportunidad María Gracia en un país en el que no solamente necesitamos más empleo sino un país en el cual lamentablemente tenemos cada vez más pobreza mayor desigualdad la minería los hidrocarburos las energías son las industrias que permitirán acelerar un desarrollo para que podamos también erradicar la pobreza en el país y para eso debemos formarnos para eso los jóvenes deben motivarse son además industrias que son intensivas en el uso de profesionales de distintas ramas conversábamos hoy en una de las universidades que estoy en Guayaquil que solamente en la carrera de derecho estas industrias requieren como 16 tipos de especializaciones entonces por ejemplo derecho ambiental derecho energético derecho incluso hablamos del derecho para las diversidades que existen hoy con las cuales las industrias tienen que convivir entonces son industrias que requieren muchísimas mano de obra y por lo tanto es una oportunidad para los jóvenes que están decidiendo qué carreras estudiar hoy entonces desde acá podemos tomarlo como no únicamente tienes que formarte o no solo te tienes que formar no sé como ingeniero geólogo en petróleos en minas sino que tienes muchas carreras conexas que también le aportan a la malla de lo que se requiere acá es decir la transición energética nos permite crear desafíos no solo en lo que hay que hacer en el trabajo en campo sino también en la formación cómo se están las universidades preparando para ello viendo revisando las mallas entendiendo lo que necesitan estos jóvenes para formarse y para ser los mejores en un momento en el que el país va encaminado hacia esto así es cuando uno piensa en estas industrias que son técnicas que son sumamente especializadas uno piensa que solamente se requiere mano de obra calificada en ingenierías si hablamos de petróleo ingeniería mecánica ingenierías industriales por supuesto petróleo mina geología etcétera pero también como tú lo indicas hay una diversidad de otras profesiones que requieren estas industrias yo soy abogada he aprendido y bueno tuve una formación también en gestión en derecho minero pero pero también hay otras carreras como por ejemplo las ambientales sociales hemos visto y vemos cómo deben afrontar no solamente la industria el gobierno y las comunidades con desafíos en entender por ejemplo en los temas sociales cómo funciona esta industria y por lo tanto se requiere profesionales que puedan explicar entonces y además carreras administrativas económicas financieras son industrias que requieren todo tipo de especializaciones y esa las universidades hoy no están todas preparadas tenemos también una oportunidad para que las universidades puedan tener carreras con decirte algo no existe la carrera de derecho la especialización en derecho minero o en derecho energético quizá en derecho de petróleo entonces sin dejar también que hay necesidades en carreras por ejemplo de ingeniería en ingenierías específicas para cada uno de estos sectores entonces sí hay mucho por hacer y esto también es parte de las oportunidades que generan estas industrias Rebeca usted mencionaba el estado y precisamente cuál es el desafío que tiene en este momento el estado con respecto a este caminar hacia la transición energética entender los cambios que habrá y se acelerarán seguramente en los próximos años conjugado con el hecho de que se están formando jóvenes en estas carreras en estas especialidades bueno creo que uno de los deberes las responsabilidades primero es decirles a los jóvenes que hay oportunidades de empleo hoy mañana y al futuro entonces esto desde cada uno de los espacios y roles que nosotros estamos trabajando hay que informar comunicar y poner sobre la mesa estas oportunidades no solamente desde los jóvenes cuando tienen que decidir carreras universitarias las niñas los niños Maregracia además las mujeres tenemos una oportunidad y también es importante hablar de la brecha que hay de género en estas industrias a las niñas hay que enseñarles y darles la posibilidad de que pueden estudiar carreras técnicas que pueden ser ingenieras y ojalá que podamos ir cerrando esta brecha el gobierno por supuesto no solamente desde el impulso de estas industrias sino también desde las políticas de las políticas de los sectores específicos y también de educación superior no hay institutos técnicos públicos no hay universidades públicas que tengan carreras específicas para estos sectores hay que hay geología minas petroles pero todas las carreras de especializaciones hay inclusive un vacío en ciertas carreras entonces sí el gobierno tiene que motivar las empresas también pero por supuesto es del mercado también esto trabaja mucho en la demanda oferta y demanda tanto de mano de obra como oferta de carreras que se interesen los jóvenes pero ahí lo importante es que los jóvenes vean como una opción el insertarse en estas industrias distractivas que por supuesto hoy se manejan de otra forma responsables no es la industria de petróleo de hace 40 años es una industria controlada es una industria que es responsable entonces en esa medida es importante que exista más estudiantes más jóvenes motivados y por supuesto innovar investigar que eso también es importantísimo que se requiere en el Ecuador innovar investigar alrededor de estas industrias esto queda como un mensaje también para las universidades que están analizando con qué futuro van a crear nuevas carreras para el talento humano que requieren las empresas y es que la mano de obra como mencionaba Rebeca tiene que ser tecnificada y probablemente en muchos casos y lo hemos visto con el pasar de los años no todos pueden quizá estudiar los años que se requiere para una ingeniería pero sí pueden hacerlo con carreras técnicas estas carreras técnicas prácticamente son inexistentes así es es más yo siento que el más importante que las carreras profesionales hoy es dar la opción y oportunidad por miles de razones a las carreras técnicas tecnológicas son carreras más cortas son carreras que además permiten escenarios laborales y económicos sociales como el Ecuador en que pueden insertarse jóvenes y entrar en el mundo laboral con más rápidamente que seguir una carrera profesional más larga es necesario que también se motiven las universidades a ofrecer estas carreras técnicas trabajar de la mano con las empresas y con el Estado esto siempre es el círculo virtuoso que esperamos que pase ¿no? impulsar una política pública que pueda ofrecer mano que pueda ofrecer estas carreras una empresa el sector privado que pueda motivar las necesidades la demanda y por supuesto la ciudadanía que pueda motivarse entonces si se trabaja oportunamente planificadamente yo siento que para los próximos años hay cientos de jóvenes pueden insertarse en estas industrias Bueno como ustedes pueden ver los desafíos son amplios son varios y muchos de estos temas serán tratados en el ENAEP 2022 Rebeca muchísimas gracias por su tiempo muy gentil Gracias María gracias y muchísimas gracias buenas tardes a todos Una excelente tarde también para ustedes Gracias Puedes realizar la actualización de datos en nuestras agencias urbanas y periferias de este modo podrás recibir tu factura electrónica en tu correo personal Empresa Eléctrica Quito la energía que te mueve Robalino Robalino te brinda una variedad de servicios incluyendo asesoría contable financiera consultoría para tu cumplimiento tributario y acompañamiento legal a nivel nacional e internacional nuestros servicios de CPA consultores Robalino y nuestra línea de business process outsourcing están hechos para darte el acompañamiento que necesitas conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com LinkedIn Robalino y CPA consultores Robalino En tu factura electrónica encuentras el número de cuenta contrato con este puedes cancelar tu consumo eléctrico en la empresa eléctrica Quito decimos adiós a la facturación física empresa eléctrica Quito la energía que te mueve Amigos con esto llegamos al final de Generación Responsable este martes recuerden los esperamos el próximo martes con mucha más información que tengan ustedes una excelente tarde Radio Sucesos 101.7 FM presentó Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo